La mujer que yo tenía Me doli en el alma Tenerla que denar Hasta que llegó el día No decidí denar Me doli en el alma Te tengo que denar ¿Y qué te pasó, Rami? Oh, estaba pasando Me doli en el alma No te quería dejar Pero te tengo que dejar Aunque me cueste la vida Yo te tengo que dejar No te quería dejar Pero te tengo que dejar Aunque me cueste la vida Yo te tengo que dejar No te quería dejar Pero te tengo que dejar Aunque me cueste la vida Yo te tengo que dejar No te quería dejar Pero te tengo que dejar Aunque me cueste la vida Yo te tengo que dejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!